El robo sucedió esta madrugada. Más de 12.000 soles en artefactos se llevaron delincuentes de una vivienda ubicada en la cuarta cuadra del Girón Sofía Delgado, en Tarapoto. Los sujetos aprovecharon que los dueños de la casa estaban profundamente dormidos y no escucharon nada para darse tiempo y escoger a su gusto lo que querían robar. Aparentemente, ingresaron por una vivienda colindante que se encuentra en plena construcción. Freddy Portocarrero, propietario de la vivienda robada, señaló que ellos se fueron a descansar a las 3 de la mañana. Estuvieron celebrando el cumpleaños de su hijo. Al despertar a las 7, se percataron que los habían vaciado. Estuvieron celebrando aquí en la casa. A las 13, cerrando bien la ventana. Como hay una vivienda que están construyendo al costado, parece que por ahí se han metido y han entrado a sus busas, se han levantado el televisor, dos latos, dinero en efectivo. Eso fue todo. ¿Cuánto de pérdida más o menos? Un promedio más o menos en el televisor de 50 pulgadas que está más o menos 5.000 soles, dos latos, un valor más o menos de 12.000 a 15.000 soles. De los peores que no se sabe nada. No se sabe nada. Nadie ha visto nada. Pero qué raro de 3.500 a 4.500 siempre transcurre, pasa la gente por acá y nadie se ha percatado de nada. Asimismo, el propietario del inmueble dijo que denunció el hecho a las 7 de la mañana, eran las 9 y los efectivos policiales no llegaban a indagar. Fue una segunda oportunidad que llegó a la comisaría y le dijeron que el personal policial se fue a desayunar. Sí, pero me he ido temprano, hasta ahorita estoy esperando, ya son nueve y tantos y no viene la policía, me dicen que se han ido a desayunar. En ese momento se esperan que vengan a hacer las huellas dactilares de los objetos que han dejado los delincuentes. Y para ver, pues, porque por acá cerca hay unas cámaras para ver si se han captado algo para irme con la policía. Pero no vienen, pues, no se puede ir solo, ¿no? No hemos sentido nada porque todos estamos en el cuarto, ¿no? Y me levanto, como te digo, de un sueño a las 6 de la mañana, como siempre acostumbro levantarme. Y encuentro la puerta que estaba cerrada, pero sin los seguros. Entonces, me he ido medio preocupado a ver mi movilidad. Y cuando estoy sacando mi movilidad de una cochera, me avisa mi esposa que había robado el televisor, el laptop. Y ha sido grasa, mi sorpresa. Nunca, bien difícil. Sí, ha habido pequeños robos, ¿no? Tipos, acostados en este viviente que están haciendo, también se han desaparecido cosas. Pero de esta magnitud, ya primera vez, ya es algo sorprendente, ¿no? No sé qué está haciendo la policía, pues, ¿no? Es verdad que se han dado el lujo de salir por la puerta. Se han dado el lujo de salir por la puerta. Y yo doy gracias a Dios que no se ha pasado a ninguno de mis hijos, ni a mi esposa, ni a mí. Nada, porque de repente nosotros nos hubiéramos despertado y ver a los delincuentes acá nos hubieran dejado picando, matando, ¿no? Finalmente, Freddy Porto Carrero espera que las nuevas autoridades comiencen a trabajar en el plan de seguridad ciudadana. Sí, hermano. Este viene dando, o sea, así consecutivos. No sé qué están haciendo las autoridades. Hay que ponerle, pues, mano dura a estas cosas, ¿sí? Que nuestros tarapotos se están manchando de muchos delincuentes. Ya es preocupante. Ya hasta se tiene miedo ya de salir en las noches a trabajar porque se corre el riesgo de que nos pase algo, pues. No sé qué está haciendo la policía en vez de estar haciendo otras cosas que se centren, pues, ¿no? Las autoridades, la policía que se sientan en esta lucha contra la delincuencia porque Tarapoto nunca se ha caracterizado por estas cosas y queremos que nos apoyen, pues, a toda la ciudadanía, ¿no? Para que contrarresten este mal que se está dando acá en Tarapoto especialmente.